La Junta Central Electoral emitió el orden de los partidos que van a terciar tanto en las elecciones de febrero para alcaldías y regidurías como para la de mayo, presidenciales, senatoriales y diputaciones. Señores, esto es una vergüenza. Yo les voy a enseñar esto para que ustedes vean. Un país de apenas menos de 11 millones de habitantes, de 48 mil kilómetros cuadrados, se da el lujo que países que tienen cientos de millones de habitantes, oigan y pensarlo. ¿A qué me refiero? Bueno, ustedes van a ver esto. Aquí hay, asómbrense de esto, 34 partidos reconocidos y 8 movimientos. Miren aquí el orden de los partidos. Una cosa vergonzosa, señores. Esa gente, mírenlo aquí, miren, miren cuántos partidos, miren. Miren, ahí está el orden, el PRM va de primero, en la casilla, el PLD de segundo, la Fuerza del Pueblo de tercero, el PRD de cuarto, el Partido Reformista de quinto, Alianza País sexto, el Partido Pum séptimo, Dominicano por el Cambio 8, 9, PHD 10, Mirenlo ahí. Señores, 42 partidos y movimientos que hay que darle dinero, del dinero que usted y yo pagamos de impuesto, hay que darle dinero a esa gente. En un país que el dengue nos está soltando y en vez de cogerse dinero para programas anti-dengue, hay que dárselo a los partidos políticos, que además, y a los movimientos políticos, que además se nutren de la colaboración, la mayoría de ellos, de dirigentes y gente de narcotráfico y de bancas de apuestas y de muchísimas actividades ilícitas. Por eso usted ha visto tantos riferos, tantos riferos siendo diputados, siendo senadores, siendo vainas, por eso usted ha visto gente cuestionada de narcotráfico, como hay uno que está preso en Estados Unidos y otro que le están siguiendo un proceso de narcotráfico. Por eso usted lo ha visto. Porque, aparte de que el Estado Dominicano, de nuestros impuestos, habiendo aquí tantos problemas que resolver, hay que darle dinero a los partidos políticos. En una locura que nada más se ve en este paisaje. En este paisaje. Entonces, un grupo de partidos, como hay segunda vuelta, o mejor dicho, como hay que ganar con el 50 más uno, y quien no alcanza el 50 más uno, tiene que ir a una segunda vuelta. Entonces, hay una serie de partidos que están ahí como única forma de existir, pegarse al presupuesto de la nación, conseguir cargo para depredar la institución que le dan normalmente, y caramba, esto es una vergüenza, señores.